La discriminación, la violencia, la exclusión y la falta de oportunidades todavía son una injusta realidad para millones de mujeres en nuestro país, reconoció el presidente Enrique Peña Nieto al encabezar el Día Internacional de la Mujer 2015. Y por ello es que juntos mujeres y hombres tenemos que ser parte de este cambio para bien de nuestro país. Como presidente de la República estoy decidido a seguir trabajando con las mujeres y para las mujeres. En el acto donde estuvo acompañado por las mujeres que conforman parte de su gabinete, así como de representantes sociales y mujeres de todo el país, el primer mandatario destacó. Por primera vez en nuestra historia, la perspectiva de género es una estrategia transversal. Esto significa que todas las acciones del gobierno de la República deben promover el bienestar, la protección y el avance de las mujeres en México. Peña Nieto resaltó que el principal propósito de su gobierno en la materia es que las mujeres puedan desarrollarse plena y libremente, para lo cual hoy se cuenta con la red de atención de las mujeres más amplia que cubre hasta los rincones más alejados y recónditos de México. Para ser más claro, esto significa que el mismo número de mujeres y hombres tendrán la oportunidad de acceder a la representación popular. Estas elecciones marcarán sin duda un hito en favor de la igualdad. Las nuevas legislaturas, tanto federal como a las locales, serán únicas, tanto por su composición como por el impulso que, estoy seguro, habrán de dar al avance de las mujeres en México. Aseveró que si las mujeres crecen y avanzan, si tienen mayores espacios de realización personal, México tendrá un rostro distinto y será de mayor prosperidad para toda la sociedad mexicana. Quiero también aquí compartirles que el gobierno de la república se está adhiriendo a la iniciativa de Naciones Unidas denominada Ellos por Ellas. De esta manera nos sumamos a un esfuerzo global que va en consonancia con las políticas que el gobierno de la república está impulsando en México en favor de sus mujeres. Con información de Raúl Adorno, Notimex.